No necesito tarjeta, ni las llaves de mi carro No necesito tarjeta, ni las llaves de mi carro Yo tengo la uña muy larga, para calarme los gramos Y la nariz de tucán, para poder suspirarlo Yo no necesito cuernos, para enfrentarme a la ley Yo les broto con dinero, eso les cae más bien Hasta me brindan su mano, porque les doy de comer Un día me dijo un amigo, si gustas te ofrezco polvo No me tengas disconfianza, yo soy macizo para todo Si quieres ganar dinero, acércate a Matamoro De luna larga le apodan, a un compa de Matamoro El de cinturón pitiado, hebilla de plata y oro Trae su troca blindada, cosa que no lo hacen todos Tiene amigos distinguidos, de diferentes lugares En los centros malujosos, en restaurantes o bares Es donde van a encontrarlo, jalando lo que ya saben Se despide el uña larga, ya se despide de todos El de cinturón pitiado, hebilla de plata y oro Que en verito Matamoros, tiene su laboratorio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.